¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy es un nuevo comienzo, la tercera temporada... ¡Hola mono! ¡Hola! ¿Cómo estás? La tercera temporada de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a elegir cuál será la siguiente raza Recuerden que lo sometimos a votación, así que la raza ganadora la eligieron ustedes Y esto lo digo para que no vayan a empezar con sus cosas de... ¡Esa no es la raza que yo quería! Pues ni modo, te amuelas porque es la raza que ganó, así que la raza ganadora el día de hoy es... La raza ganadora es la raza de Monstro Boo, así que es la que vamos a crear el día de hoy La diseño y nos vemos dentro del gameplay Aquí está ya preparado, Epsilon Garnacha está listo para la pelea, no lo quise hacer demasiado grande Le pude poner la estatura a tope, pero siento yo que me acomodaría más Utilizándolo con esta estatura que es más o menos la estatura que tiene el personaje de la raza... De la raza de Freezer, más o menos, tiene la misma estatura, así que así me acomodaría yo un poco más Ahora, dice... Lo mío es atacar a distancia, cerca o lejos lo tengo equilibrado Yo pienso que en el caso de este personaje va a ser exactamente lo mismo que con la raza Saiyajin Voy a tener que ponerle esto de cerca o lejos Aunque... Siento yo que este personaje debería inclinarse un poquito más a lo que es el ataque a distancia Porque es lento en realidad Y su lentitud no le permite hacer esa variedad de combos que suelo hacer con la raza de Freezer y con la raza Saiyajin Tal vez debí ponerle que fuera a tope atacar a distancia, pero bueno Vamos a utilizarlo así a ver qué tal nos va Igual yo voy a tratar de no spamear demasiado Yo voy a tratar de sacar los mejores combos que puedo utilizar con este personaje Para, 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 para ¿Por qué este no tiene musiquita? ¿Qué no debería tener música? No, ¿verdad? No tenía ahorita que me acuerdo En ninguna de las dos pasadas tenía, ni con la raza Saiyajin, ni con la de Freezer Este está espiando a Majin Buu, a ver qué hace Este lugar trae muchos recuerdos, ¿verdad, Bu? Bu-san ¿Cómo le llama? Bu- Bu-san, ¿sí? Le dice Bu-san Me sorprendió mucho cuando me contaste que construiste una casa, Bu Pero luego la vi Y este ni lo pela Qué respetuoso ¡Qué falta! ¡Qué falta de respeto, Majin Buu! ¡Qué falta de respeto! Y anda ahí, mira, flotando con sus gases Y ni siquiera pela Mr. Satani, es el que le da de tragar Margaret dijo, jaja, basta Me haces cosquillas, mamá llegará pronto Está leyendo un cuento, está leyendo un cuento para niños Pero Bob la tomó de la mano y... ¡Satán! 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 ¿Qué sucede, Bu? ¿Qué significa esta palabra? A ver, espera ¿Qué estás leyendo? ¿Dónde encontraste eso? Bu lo tomó del cuarto de Mr. Satán Bu, no debería leer eso Es pornografía para adultos Digo, no hay pornografía para niños, ¿verdad? Pero últimamente hay cada cosa en la televisión que... ¡Ah, carajo! ¡Bu, no! ¡Bu, ¿por qué no? Lo comprenderás cuando crezcas Ahora compórtate y devuélvelo, ¿de acuerdo? ¡No! ¡Vamos, por favor! ¡Bu dice no! ¡Bu quiere leer! Bien, si quiere leer Lee, pero no veas las fotos indecentes De todos modos La comida está lista Comamos primero, ¿sí? ¡Sí, hagamos eso! Le sonó la panza ¿Comida? ¡Mmm, suena bien! Muy bien, Majin Buu Muy bien, tú sigue leyendo tu porno Adorable, muy bien Le parece adorable, no sé si Mr. Satán O la tipa que está viendo en la revista de Mr. Satán Pero lo que sea A mi mono se le antojó, ¿no? Llegó un informe Tras evaluar la situación ¿Así? ¡Chotomate! ¡Kubasai! ¡Ah! ¡Te eligieron para una misión crucial! ¡Para esa misión crucial! ¿Cuál esa? Esa que todos han hecho, menos tú ¡Ah, ok! ¡Sal de aquí! ¡Ponte en marcha! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pero cómo vas, gato! Que si no, nos desubimos el sueldo ¡Oh, mira! El torneo de las artes marciales Tal vez algún día sea tan poderoso Para pelear ahí Espero que mi sobrepeso No sea un estorbo ¡Claro que no, mono! El sobrepeso nunca es estorbo Bueno, sí lo es Pero tú échale ganas Échale ganas Y adelgazarás bastante Si Kung Fu Panda pudo ¿Tú por qué no? Suprema Kayosama ¿Cómo dice? Mira, Toki Toki también Híjole, se ve tan sabroso Ese pajarito ¡Oye, esa música! Hacía mucho que no escuchaba esa música ¡Te doy la bienvenida a casa! ¡Qué bueno, Suprema Kayosama! Usted siempre tan amable Tan respetuosa ¿Recogiste las siete esferas del dragón? ¿A qué horas pasó eso? El viejo salió corriendo Así que bueno Este... Me voy a brincar todo esto Suprema Kayosama Porque la verdad no me interesa Además ya lo sabemos Recuerden que esta es la tercera vez Para los que sean nuevos en el canal Y tal vez es la primera vez Que ven el... La serie de Dragon Ball Bueno Es la tercera vez que la pasamos Así que todo lo que son Cinemáticas Misiones secundarias Todo eso Nos lo vamos a brincar Y nos vamos a ir directo A lo que te truje, Chencha A lo que te truje Nos vamos a ir directo A lo que son las misiones principales Por ejemplo Todo esto de andar hablando Con estos monos Míralo Enseñando una chichi Que falta de decencia Que falta de decencia, mono, eh A ver, ¿tú qué dices? Todo esto no lo vamos a brincar Porque en realidad Ya no tiene mucho interés Si quieres ver la serie La original O sea, la primera temporada Que fue la que Se hizo completa Con diálogos y todo Con cinemáticas completas Y todo Pues Aquí abajo en la descripción No Bueno, sí Aquí abajo en la descripción ¿Por qué no? Lo voy a dejar en la descripción A ver si no se me olvida Si se me olvida alguien Recuérdemelo por favor En los comentarios Eh Voy a tratar de Si me acuerdo Dejarlo en la descripción Para que puedan ver La serie con la raza De Freezer Si es que no la vieron Porque esa es la que sí Definitivamente Está completa Una cosa extraña Es que ya me desbloquearon El deslizador Que yo sepa Cuando comencé la serie Con la raza Saiyajin No me lo habían desbloqueado Al principio Tuve que hacer primero Todo esto Antes de que Me lo liberaran Según yo Como que me acuerdo Pero no sé Igual estoy confundido Ya cállense monos Y denme la misión Bueno, aquí es el momento De la verdad Tengo que elegir entre Practicar con la Suprema Kaiosama O aventarme ya Al ruedo Sin practicar nada Y yo creo que así Lo voy a hacer Voy a hablar directamente Con el Supremo Kaiosama Para hacer la patrulla del tiempo Aunque ustedes saben Que esto no es una patrulla del tiempo Es como una primera misión O si es patrulla No Esta no es de entrenamiento Esta es la misión En donde hay que destrozar Al malcriado de Raditz Ok Pensé que esto iba a ser La misión esa principal En la que te ponen A pelear contra Yamcha y Tenshinhan Y los Saiyaman Para que Para que practiques Pero no Ya nos aventamos Directo al ruedo Contra Raditz Ándele Ándele Vamos a ver Que puede hacer El gordito Oye pues Retiro lo dicho Retiro lo dicho Si pega bastante fuerte Míralo Míralo Como golpea Pero A ver Suératelo Tienale mono Ven como Estar chaparrito Me sirve Si estuviera alto Mi mono No tendría tan fácil Poderles atinar los golpes Porque entre más grande eres Más difícil es atinarle Cuando peleas contra alguien pequeño Ya lo descubrí Peleando contra Freezer Si utilizas a Broly Y peleas contra alguien chiquito Como Botten Trons Son escurridizos Y te cuesta trabajo Atinarle los golpes Por lo menos las veces Que yo he utilizado a Broly Contra uno de ellos Es complicado Es bastante complicado Bueno por lo pronto Me doy cuenta Que si me acomodo Creo que si me acomodo Con los Con los combos del Gordis Así que no va a haber problema Con eso Con eso No voy a tener Ningún problema Y con los ataques definitivos Debí haberme los equipado Ya debería poderlos equipar Desde el principio Porque si tengo las esferas Del dragón ¿Por qué no voy a poder equiparlos? Debo de tener Todas mis técnicas También Una cosa crucial Que hay que equiparlos Es el alma Z De Peso 50 toneladas O no sé Cómo se llama El alma Z Esa Pero bueno Esa Hay que ponerla Bien De un panzazo Al puro estilo De Kung Fu Panda Me acabo de reventar A Raditz Que bárbaro Que bárbaro Mira el rango Z Rango Z A la primera Subimos a nivel 2 Bueno Algo es algo Acabamos de partirse El panzazo Que le di a Raditz Si le dolió Si le dolió Estás haciendo Kakaroto Suéltame No Picoro Ya lánzaselo Andale Bien Míralo nomás El poderoso Epsilon La leyenda viviente ¿Y qué dices? Fue una sorpresa verlo ¿No? Si la verdad Se ve Se ve que si es poderoso El muchacho La verdad Si se ve que es poderoso Acabamos de terminar Nuestra primera misión Y están viendo Que estoy haciendo Más cortes Que en la serie De la raza Saiyajin Quiero que ustedes me dejen Así aquí en los comentarios Si quieren que hagamos esto Es decir Que borremos las cinemáticas Por completo Y que nos vayamos Directo a los combates O si les gustaría Que deje las cinemáticas Del modo historia Obviamente conversaciones Y todo eso Si me lo voy a saltar Pero lo que son Las cinemáticas Del modo historia Eso lo podríamos dejar Ustedes dejen aquí abajo En los comentarios Ya depende de lo que ustedes me digan Borraré las cinemáticas O las voy a dejar Según todo lo que ustedes digan Aquí en la parte de abajo Yo les agradecería mucho Que botaran Mientras yo me desnudo Y me cambio de ropa A ver Atributos Vamos a asignar unos atributos Unos cuantos ¿De veras? ¿Dos atributos me dieron? No, pues a super golpes Digo a ataque básico Ya ni modo Aunque creo Aunque creo que la raza de Majin Buu Está más enfocada A los super golpes Creo No sé Igual sería cosa de averiguarlo Cambiar habilidades Vamos a ver Qué habilidades tenemos por aquí Definitivamente Esto no me gusta Vamos a poner el Kamehameha Kaioken O lógicamente Pero el Kamehameha Kaioken Listo Técnicas equipadas Como todavía no tenemos La transformación de Majin Buu Por lo pronto estaré utilizando El desbloquear potencial O el potencial desatado A ver Qué tal nos resulta Según yo Las misiones Que hay que hacer ahorita Simplemente es visitar Un montón de cosas A ver Oríllese a la orilla Con permiso Suprema Kaiosama Kaleila Tú Vese de ahí arriba No trae licencia Para volar Así que bájese No me haga que suba por usted No me hagas que vuele Se aprovechan de mí Porque no puedo volar todavía Ok Pues ya estoy preparado Ya tengo mis técnicas Ya tengo mi ropa Ya sé que está fea Pero bueno Ahorita no pude encontrar Algo mejor que esto Así que es lo que me voy a poner Por lo pronto Al menos hasta que encuentre Algo que Que me guste más Ya sé que el mono Se ve feo Pero ni modo Pues es que es una De la raza de Mojimbo No se puede ver Mejor que esto Lo único que queda por hacer ahora Ya terminamos la primer misión Quedan hacer un montón De cosas secundarias Que la verdad No son interesantes Para nada Así que voy a proceder A probar mis nuevas técnicas Y mi ropa A ver qué tal funcionan En una misión secundaria ¿Qué tenemos por aquí? La vida Del patrullero Del tiempo Esta es la Esta es la misión Con la que lo confundí La vez pasada ¿Saben? Creí que esta Iba a ser la misión Que me iba a dar El supremo Kaiosama Señor Lo lamento mucho Pero no puede dormir En una vía pública Bueno Esta no es una vía pública Como tal Pero como sea Soy la autoridad Y no le doy permiso De dormir Así que hágame el favor De levantarse Señor Levántese Que van a venir a golpearlo Ya está bien señor ¿Puede volar? ¿O quiere que le hable A una patrulla? Ah caray Vienen unos marcianitos Señor Por ahora Creo que me va a tener Que ayudar a destrozar A los marcianitos Aquellos Espero que no lo vayan A matar Porque he escuchado Hablar de su mala fama Así que por favor Póngase las pilas Señor Por favor Se lo pido Se lo pido de la manera Más atenta Póngase las pilas Porque no quiero muertos En mi primer día De trabajo Como policía A ver Vamos a destrozar Primero este Cyberman Quiero ver Un combo Que los mande a volar Pero Pero No Ahí está Ese es uno Es el del panzazo De ellos Miren Ese es el combo Del panzazo Oh Los puedo mandar a volar Así nada más Así Así Eso Oh bueno Tengo que buscar más combos Que manden a volar a la gente O sea Este los manda a volar Pero no es suficiente Para mí Tengo hambre Tengo sed De más De más sangre ¿Por qué no tengo El poder de transformarlos En chocolate? Debería poder ¿no? No se supone Que siendo de la raza De Buu Debería tener ese poder De convertirlos en chocolate Ya cualquier problema Quedaría solucionado No entiendo Por qué De hecho no entiendo Por qué Majin Buu Utilizó ese poder En el torneo ¿Saben? ¿Debió haberlo utilizado? No se De todos ustedes ¿Quién vota? Porque Majin Buu Debería utilizar Su técnica De convertir en chocolate No creo que se considere Trampa eso No debería No debería ser Considerado trampa En el torneo De artes marciales Porque pues es una técnica Que es de Majin Buu Simplemente Es de él El que culpa tiene De tener la habilidad De convertir en chocolate A la gente Ninguna culpa Así que Majin Buu La próxima vez Que te toque pelear En el torneo Conviértelo En chocolate Y ya Problema solucionado No hay más que eso Vuela demasiado Chistoso este mono A buscar enemigos Hay más gente Por ahí dando lata Señor Pelón Por favor Tranquilícese Tranquilícese Yo me encargo De la situación Allá los veo Allá los veo Parece que son Otros dos Saibai Man Bueno Les decía Majin Buu Debería utilizar Su técnica De convertir en dulce En chocolate O en lo que sea Porque de hecho No nada más es para Convertir en comida Puede convertir En lo que se le pegue La gana Así que Debería utilizarlo La verdad No estaría nada mal Además Yo creo que Zeno Sama Se divertiría ¿No? Se supone que el motivo De ese torneo De artes marciales Es que Zeno Sama Se divierta Yo creo que Para él Sería muy divertido Que convirtieran A un enemigo En chocolate Y que luego Se lo dieran a él Casi estoy seguro De que Zeno Sama Jamás ha comido chocolate Así que Sería una buena Estrategia Para salvar Nuestro universo Todo sea Para el bienestar De nuestro universo Uy Ahí están esos monos Es nivel 1 Nivel 1 Y nivel 2 Ok No hay mucho problema Con ellos Vamos a recargar El kill Tengo Una técnica Que se llama Tormenta gigante Con esta técnica Podría reventármelos A los 2 A los 3 De un calón Observen Observen ustedes Observen ustedes Lo que hacemos aquí ¡Pum! No No le bajé tanto Como yo esperaba Por un momento Creí que los iba a matar De unos regalazos Pero no Soy nivel 2 Tampoco puedo esperar demasiado Apenas soy nivel 2 Y yo ya me siento Tan poderoso Como Como si tuviera Al de las razas Saiyajin O al de la raza Arcociana Arconiana Como sea que se diga ¡Uy! 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 ¡Nadie me atira! ¡Nadie me atira, mono! Ahorita que me acuerdo Tengo mi técnica De potencial desatado Pero no la puedo utilizar Porque necesito 4 barras O 5 No sé si necesito 4 o 5 barras Pero Pero se me olvidó Y no la puedo utilizar ¡Qué mal! Me debí haberme traído La de El Kaioken Creo que mejor Debí traerme El Kaioken Para esta situación Tormenta gigante Iba a decir Bombardeo lucha Pero no Tormenta gigante Y casi muere Casi, casi ¡Ey! ¡Mono! ¡No te caigas! ¿Qué pasó señor? No se me desmaye No se me desmaye No me haga que le hable A la patrulla Ya se lo dije a Krillin Y se lo repito a usted Si le hablo a la patrulla Me lo llevo al corralón ¿Quién más viene? ¡Oh! 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 ¡Señor! Eso es trampa No lo voy a permitir Las leyes fiscales De Ciudad Conton Indican Que si usted pelea Contra mí Me tiene que dejar ganar Lo siento Esas son las leyes fiscales Las tiene que respetar Tiene derecho A guardar silencio Si no tiene un abogado La fiscalía Le otorgará uno Así que ¡Ja, ja! Ven Soy un policía profesional No puedo creerlo ¡No puedo creerlo! ¡Uy! ¡Qué buen guamazo! ¡Kamehameha! ¡Kaio Ken! ¡Tómala! ¡Tómala! Bien Manotazo Tremendas manotas Tremendas manotas Que tiene el mono Mayimbu Ni modo que no se los ¿No le atiné? Bueno Tendrá muy buenas manotas Pero Tiene una muy mala puntería Tiene una puntería pésima Este mono Cañón Galic Bomba Bomba de energía ¡Oh! Bomba de energía Bien Bien ¡Aviéntase la que matan al pelón! ¡Aviéntase la que... ¡Uy! ¿No le atinaste de veras? Ni siquiera le atinaste ¡Ya! Basta de esto Les voy a enseñar la velocidad Que tiene un gordizo No por estar gordito ¡Me subestimen monos! ¡Vean! 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 ¡Pura velocidad eh! La verdad que yo lo estaba subestimando Lo estaba subestimando demasiado Creí que sería más lento este mono Pero no A comparación del de Dragon Ball Xenover 1 Es mucho más rápido El de Dragon Ball Xenover 1 O sea Estos monos en la raza La raza de Mayimbu En Xenover 1 Eran más Más lentos Pero aquí si tienen un buen de... De velocidad ¡Aviso! Aparecerán enemigos fuertes Derrótalos y recibe tu recompensa ¿Otro pelón? ¿Otro pelón? A ver pero que afán tienen los pelones De romper las reglas Me pregunto yo Que afán de los pelones Por romper las reglas ¡Uy! Yo venía a ayudarle a Karim Pero creo que no necesita mi ayuda ¡Ja ja! Vean 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 velocidad Es lo que les digo Este mono tiene un buen de velocidad No lo puedo creer Yo lo subestimé demasiado Pero demasiado Un... Una super bola evanescente En la pura pelona ¡Ay! Lo siento Tenjinhan No era mi intención Bueno La verdad Si era mi intención ¡Ay! No le atiné El Gali Cojó El Gali Cojó Vas a volar Ok Esas marometas que da Me gustan mucho Las marometas que da Me gustan mucho Mira ¡Zúmbale! ¡Zúmbale, mono! Bien Tengo que encontrar la forma De hacer otro combo Asesino ¡Ándale! Ese me gustó Ese Ese combo me gustó A ver Vamos a tratar de hacerlo otra vez ¿Eso? No No se lo pude hacer No se lo pude hacer otra vez Así 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 ¡Oh! ¡Qué bien! Creo que ya descubrí Cómo se hace esto Creo que ya descubrí cómo Es así 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 ¡Ah, no! No me sale No tiene muy buenos combos Como para hacer una Combinaciones diferentes O sea, en realidad Lo único que me serviría Para hacer un buen combo Sería esto Y ya Pero sería muy repetitivo Porque su combo Es muy pequeñito Yo como que dé Muchos más golpes Que esos Pero bueno Alguien va a venir Por ser Y yo ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó, pelón? Bueno, ahora sí Vámonos a la cárcel ¡Órale! Por andar durmiendo En la vía pública Hola, me alegra que regresaras ¿Cómo estuvo tu primera misión? ¿Qué te importa? No seas metiche, mono Bueno, pues ya está terminado esto Parece que me acomodé bastante bien Tengo que decirlo Me acomodé bastante bien Con la raza de Mayimbu Yo tenía mis dudas Cuando me di cuenta Que había ganado la raza de Mayimbu Para la tercera temporada Tenía mis dudas Yo Yo hubiera votado Mejor por la raza Namekuseijino La terrícola Porque para mí Son más fáciles de utilizar La raza de Mayimbu Se me hacía una raza muy lenta Pero no Ahora estoy contento ¿Eh? Créanme que Es bastante buena La raza de Mayimbu Por lo menos hasta ahorita Me he acomodado muy bien con ella Así que Qué bueno Qué bueno Espero cambiar de trabajo muy pronto Y que para el próximo capítulo Ya no sea policía Como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Este primer capítulo Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y ya saben que Entre más likes consiga este video Más pronto sale el siguiente capítulo De la tercera temporada De Dragon Ball Zero Así que no dudes en dejar tu like Porque si conseguimos muchos Pues muy pronto tendremos El siguiente capítulo De esta tercera temporada De la serie Sin nada más por el momento Amigos míos Gracias por acompañarme Un día más Nos vemos la próxima ¡Chao! Pobre mono No tiene dedos Le hace con un solo dedo ¡Chao! Ah pobrecito mono Pobrecito mono Quiero volar Alguien que me dé licencia Para volar Soy policía Debería tener licencia Para volar ¿Qué no? ¡Que no! ¡Debería! ¡Debería! Mira Estoy en la entrepierna De Epsilon ¡Ja, ja!